¡Hola, mijos! Sí, tengo que inventar algún que otro saludo. Creo que os acordaréis del Juan Pancho, ¿verdad? Un puñetazo y hace ¡pum! Y digo, ¡ay, ya está aquí el Juan Pancho! O sea, me churrita, tú no tendrás el God of War, ¿no? El Kratos ese es que es el puto amo, o sea, eso es un calvo de verdad y no como los que hay ahora. O The Promise Neverland en un minuto. Los niños tienen un transmisor en el cuerpo y madre tiene una copia del radar de las bolas de dragón, pero para localizarlos a ellos. ¡Villeta! ¡Oye, man! Y aquí no se escapan y dios, pinches putos. ¿Qué tal estás, babyborn? ¡Me estoy cagando! ¡Cámbiame los putísimos pañales, coño! Para quien no lo conozca, básicamente era una sección que hacía yo hace unos cuantos meses, en los cuales cogía un anime de emisión y lo resumía en un minuto, pero realmente eran tres, pero bueno, la cosa es que era una especie de resumen cómico y divertido de un anime de emisión. Del capítulo que salía esa semana del anime que escogiésemos. La cosa es que quiero volver a hacerlo, obviamente para la temporada de invierno, que empieza dentro de dos semanas prácticamente. Y necesito vuestra ayuda, así que es muy importante que hoy utilicéis muchísimo los comentarios. La nueva temporada de anime se acerca y en este vídeo os voy a decir los nuevos animes que más me interesan ver. Y bueno, me gustaría que vosotros en los comentarios me pongáis qué anime queréis para los vídeos en un minuto. Así que, insisto por última vez, cuando veáis el vídeo entero y os informéis un poco de estos animes, poned el que más os llame la atención en los comentarios. Dicho esto, vamos con el primero. Y este no podía ser otro que Haikyuu to the top, es decir, la cuarta temporada de Haikyuu. Y si lo digo el primero es porque es el que más me gustaría hacer. ¿De qué va Haikyuu? Dirás. Aviso, si no queréis spoilers de Haikyuu, saltaros 10 segundos. Pues mira, básicamente es un equipo de baloncesto que se presentan a un torneo sin ser en los favoritos, pierden el primer torneo y en la segunda temporada se vuelven a presentar y ganan. Pudiendo así pasar al torneo nacional. ¿Cómo? ¿Que eso es Kuroko no Basket? ¿Y que Haikyuu es de volei? Bueno, pues mira, lo mismo que he dicho antes, pero cambiáis volei bowl por baloncesto y ya está. Fuera coñas, Haikyuu es de mis animes favoritos y de hecho, cuando colaboré hace poco con Selecta Vision, lo único que le pedí a cambio fue que me enviase Haikyuu, que me envió la primera y la segunda temporada, que tenéis la primera. Y lo digo en serio, os recomiendo totalmente que la veáis para que podáis seguir conmigo la cuarta temporada si es que al final hacemos este anime. Bueno, pinches otaku, vamos a seguir con los nuevos animes de temporada, que hay que decir que ninguno son nuevas temporadas, sino que son animes nuevos, por así decirlo, pero al menos me llaman un poco la atención, ¿vale? Empezando por Dorohedoro, un anime de aventura, fantasía oscura, ciencia ficción, en la que básicamente de un día para otro, un tío normal y corriente, como tú. Bueno, como tú no. Tú eres un tío, tío. Tú eres guapísimo. Ya posiblemente no lo sea tanto. Pero bueno, que se levanta y tiene la cabeza de un caimán. ¿Y yo? ¿Cabeza de caimán? ¿Dónde vas? ¿Hurra? Pero bueno, que un día se levanta y tiene la cabeza de un caimán. Y no recuerda nada de su vida anterior. El anime, al parecer, va a girar en torno a descubrir por qué de esta transformación, mientras que se carga hechicero salido de Hogwarts, ya que es inmune a sus hechizos mágicos. Wingardium Leviathan. ¡Pero no tuvo ningún efecto! Un segundo, antes de ir con el siguiente anime, quiero deciros que el fin de semana pasado subí un vídeo con Chiro, mi novia, en el cual hacíamos un adivina el opening de anime y la verdad es que quedó graciosísimo, lo digo en serio. Y tenéis que verlo para no perderos joyitas como esta. ¡Qué alta soy! Es otaku, por lo tanto... Así que eso, cuando terminéis el vídeo vais un momentito al canal y os metéis en el vídeo ese y lo veis, y ya está. Y además este fin de semana voy a subir otro vídeo con ella. Vamos ahora sí con el siguiente anime, que no sé si habréis visto Mirai Nikki o no, pero según miro la trama, más se me parece este anime. Básicamente un chico recibe una invitación en su móvil para participar en un juego despiadado, de muerte y destrucción. Y bueno, pues lo acepta. ¿Qué por qué? Pues no lo sé, pero muy inteligente no puede ser. Pero al parecer es un battle royal, así que yo que sé, lo mismo puede construir y hacer casas, se puede echar unas pociones puta madre que le den escudo o cosas así. No lo sé, pero dejadme, me ha llamado la atención. Por cierto, el anime se llama Darwin's Game, que no lo he dicho. Si antes el anime se parecía a Mirai Nikki, esto es literalmente Shao parte 2. Y estoy hablando de Infinite Dendrogan. Ojo a la trama que tiene Telita. Año 2043, Infinite Dendrogan, primer virtual MMO de inversión total, se lanza al mundo y tiene un gran éxito. Y en el juego al cual juegas con un casco que simula perfectamente los cinco sentidos y permite con jugadores de todo el mundo bla 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 bla. Os va sonando, ¿verdad? Bueno, pues Reiji Mukudori, es decir, quietito pero en otro anime, se compra el juego dos años más tarde y empieza a jugar. Bueno, al menos quietito 2 no tendrás que pasar por la fase de bug del juego de los primeros meses. Y bueno, la singularidad de este juego es que cuando mueres, también mueres en la vida real. Vale, creo que esto último no pasa, pero creo que sería lo último necesario para que fuera Shao parte 2. ¡Vamos con el último! Somalito Mori no Kamisama, ¡vamos, dale caña a buen! En el cual una chica loli kawaii vio en un mundo de fantasía en el que los humanos están a punto de extinguirse y bueno, ojalá pase esto en la vida real pronto. Y bueno, la chica conoce a un golem, tú no, fuera. Este golem, el cual le ayudará a buscar a los humanos y a la vez irá descubriendo cosas del mundo en el que se encuentran. Sinceramente no sé por qué apunto este anime, pero creo que aunque no sea idóneo para hacer vídeos, me lo voy a ver sí o sí. Y por último, y con el nombre más largo del mundo, atentos. Itai no wa y ya nanodebo gyou ryoku ni keou kufuri chitai tomo y más. ¡Qué nombre más largo, coño! Pues sí, otro juego de mundo virtual en el que al parecer tiene sensación de dolor y una chica que le gusta los videojuegos pero no quiere sentir dolorcito, pues ¿qué hace? Se sube todas las hechas de chicas de defensa posible del juego y se equipa mamadísima con escudos, armaduras y de todo. Así que es como un tate no yusa, pero si tuviera como protagonista una loli kawaii. Por muy tonta que suene la trama, me ha llamado la atención y creo que puede dar para momentos muy divertidos, poca broma. Pero bueno, mijos, estos serían los animes de temporada, los que más o menos me han llamado la atención. Si sabéis de algún otro que debería de ver o debería de echarle un vistazo al menos, dejádmelo también en los comentarios, que no tengo ningún problema en visualizar vuestras opiniones. Pero sobre todo quiero que reventéis la caja de comentarios diciéndome qué anime queréis que haga para la sección esta porque al fin y al cabo va a ser contenido para vosotros, ¿ok? Sin más que añadir por mi parte, aparte de que os veáis Haikyuu y porque aparte es el mejor anime del mundo mundial, quitando pocas cosas. O sea, Naruto, Doraemon y poco más. Ya después está Haikyuu. Pues eso, que no os olvidéis de suscribiros al canal, que es jodidamente gratis. Me ayudáis un montonazo. Dejad un boyle de caso. Y bueno, sígueme en mi Twitter si quieres o en mi Instagram, que es arroba lugreo, arroba edulugre96. Lo tenéis los dos en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!